¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es del acabado que parece como si fuera madera Esto lo puedes reemplazar Luego tenemos amigos lo que es el cargador Como ustedes se dan cuenta el cable está pegado a lo que es el bloque Para conectar la pared Lo cual supuestamente permite una carga más rápida Que los cables que puedes quitar y poner de lo que es el conector Como dice aquí Turbo Power 15 Así que este es el cargador con la conexión de tipo C Luego aparte de eso amigos Tenemos aquí Esto ahora les voy a mostrar Esto viene con algo que se conecta a lo que son el adaptador para poder utilizar audífonos Luego tenemos aquí lo que es la herramienta para poder accesar a lo que es la SIM card Y la tarjeta micro SD Como ustedes la ven aquí Tiene lo que es el logo de Motorola Ok, pasemos entonces ahora a ver lo que es el teléfono Aquí tenemos una vista por primera vez a lo que es el teléfono Como ustedes se dan cuenta se ve increíble Muy, muy bonito el diseño de este teléfono Extremadamente delgado Si no me equivoco son solamente 5.2 milímetros Tenemos lo que es la parte trasera de la cámara con el logo de Droid A un flash de doble tono Tenemos lo que es en la parte de abajo Los conectores magnéticos Para todos los módulos que venden con este teléfono Me parece que veo un micrófono aquí en la parte de abajo En la parte de arriba Vemos lo que es el acceso a la tarjeta micro SD y la SIM card Creo que esto es parte de la antena Y aquí tenemos otro micrófono En la parte de abajo Como ustedes se dan cuenta tenemos el puerto tipo C USB para cargar lo que es el teléfono Miren ustedes que delgado Extremadamente delgado este teléfono Se ve increíble Del lado derecho tenemos lo que es el botón del power aquí Y el botón del power tiene una textura Que te permite darte cuenta donde está cuando pasas el dedo En la parte de arriba justo del botón del power tenemos el botón del volumen Como ustedes ven todo lo que es alrededor del teléfono tiene un acabado metálico Y en la parte trasera pareciera como si fuera de vidrio Así como los teléfonos Samsung En la parte frontal arriba tenemos lo que es cámara frontal Speaker y audífono Y lo que es un flash para la cámara frontal Y en la parte de abajo tenemos lo que es el logo de moto Y este es el botón de fingerprint scanner O para detectar lo que es la huella dactilar Y bloquear o desbloquear el teléfono Lamentablemente no se como se ve el video Espero que salga bien Pero el color de este teléfono Tira lo que es una reflexión muy fuerte a lo que es la luz Así que espero que se logre ver Les comparto aquí amigos este es un case Un case que yo agarre Vamos a ponerlo para que ustedes vean como se ve A pesar de estar en el case todavía el teléfono se sigue viendo extremadamente delgado Vean ustedes como se ve con el case Como protege lo que es la cámara Aquí tenemos el acceso a lo que es el puerto USB La pantalla está protegida Amigos ahora nos vinimos adentro para observar un poquito mejor lo que es el teléfono Espero que se pueda ver bien Sin embargo como ustedes se dan cuenta A mucha mucha reflexión Pero es extremadamente delgado Muy muy buen acabado el teléfono Vamos a pasar a encender lo que es la pantalla Para que ustedes vean como se ve Ya tengo lo que es mi wallpaper puesto aquí Abre todo extremadamente rápido Aquí tenemos lo que es el navegador Tenemos lo que es acceso a lo que es la cámara Como ustedes ven lo abre extremadamente rápido Los mensajes de texto Lo que es el Facebook Lo que es el Whatsapp Aquí tenemos lo que es a YouTube Extremadamente rápido Tenemos lo que son las notificaciones en la parte de arriba Acceso aquí a lo que es el teléfono Las aplicaciones recientes Así que ahí lo tienes amigos Lo que es el primer desempaquetado Primera vista aquí a lo que es mi nuevo teléfono El Motorola Moto Z Muy 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 contento amigos Con este teléfono La batería Yo tengo esto Están usándolo con batería Aproximadamente hace unas dos horas Y está en el modo de Power Saving Mode Como ustedes ven Ya van casi 43 minutos Con la pantalla encendida Y apenas va por 89% Así que amigos Gracias por ver este video Desempaquetado Dame tus opiniones Tus comentarios Si compraste este teléfono Te felicito Porque está increíble Y los veo en el próximo video Vienen muchísimos videos de comparativas Sobre este teléfono Así que gracias Y los veo Chao Cuídense Chao